hola que tal mis queridos amigos sean bienvenidos de nuevo a un vídeo de juice house 2 estamos en juice house 2 y vamos a empezar hoy con esta misión donde estamos en la nieve hoy sí 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 ahí perfecto hoy 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 no me escribe hoy hoy toma y ¡Eh! ¡Uh! ¡Jabel iba a camuflar contigo, pipa! Ya, dame esto Bueno, 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 bueno ¡Eh, cállate, puta! Igual, tranquilito Tranquilito A que no me das A que no me das Ciro como una pelotilla ¡Uh! Estoy bailando ¡Tum! 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 ¡Tutú! ¿Qué es eso, hijos de puta? ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Ven pa' acá! ¡Uh! ¿No te gusta a ti meter muchos tiritos, eh? ¡Uh! ¡Abajo tú también! ¿Y tú otro? ¡Ven pa' acá! ¡Eh! 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 ¿Que te estás haciendo el duro? ¡Pero muere! ¡Muere, te dije! ¡Qué comijo! ¡Uh! 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 ¡Ahí vamos! ¡Uh! 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 Siempre he sido un buen luchador para tumbar estas miedas ¡Eh! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Matriz de radar! ¡Eh! ¡Me quiero soltar! ¡La matriz de radar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Abajo! ¡Esto! ¡Tum! ¡Eh! 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 ¡No me das! ¡No me das! ¡Yo sé! ¡Se bailar! ¡Eh! ¡Ven pa' acá! ¡Ven! 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 ¡Mi querido amigo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Te deja loco! ¡Te deja loco! ¡Ya! ¡Y ahora mueres! y necesito un botiquín si ok creo que faltan dos muestras mas asi que vamos , alla vamos toma para abajo te voy a enseñar de que lado mas caliwani hijo de puta de ese lado mas caliwani y tu headshot si te gusto c4 ahí que pasa colegas y que pasa contigo coleguita mini colega ua te tomes este bullying para ti la muestra toma cuando caes ya no puedes mover ee ok no le diga nada joder caite rote arriba fuegos artificiales por aquí y fueos artificiales por allá fueos artificiales por todas partes jodanse que que aaaah estoy jodido eh quieren escapar hijas de puta hijas de puta hay escaleras y simmo civilizado ok vamos a ver uh donde esta el nene donde esta muere si muere dinero eh 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 ah tu no escapa de aqui ok a x y pa' bajo eh pa' bajo tu y pa' bajo yo eh recoge la camarada yo no se pero uy yo me tranquilo headshot headshot ok necesito esto de aqui tengo 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 un pequeño jodida con la pala y este con depósito de combustible 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 la muestra y abajo todo mmm eh headshot hay hay todo rico en la cara todo rico en toda la puta en toda la puta fucking cara hijos de puta okey volando un poco de las alas no deslizó como un pingüino de navidad quiero recuperar tus componentes qué ten cuidado no olvides mantenerlos es hora de salir del día okey necesito aquel helicóptero please lo puedo robar aaaah lo amanece como un si uuuu no que no lo puedes robar nooo no yo te dije lo tomé como un si hijo de puta así que ahora dámelo dámelo pa' bajo no se acepten pasajeros al sasori uuuu eso no son balas caballi eso son trozos de confeti para que y caramelitos para que ellos jueguen y no y no se pongan tristes los pobres eh que al final son muy buena eh buena gente como dije pero es que a veces las piñatas las tienen que romper los niños como ellos por ejemplo adios helicóptero espero que que descansen en paz helicóptero piñata uuuú uuuu ban entrega las muertas frías R Eh, se están derritiendo las putas muestras El punto de entrega, ok, ok, ok El punto de entrega, punto de entrega Temperatura de los putas muestras Muestras, muestras, muestras Muestras Ya tienen que estar frías, no entiendo Que hace calor Creo que se van a romper Esto es lo que pasa cuando las muestras se calientan demasiado Ay, Dios, mundo cruel Durante un combate Pero los numerosos usos del gancho de combate durante un combate Gancho de anclaje durante un combate Puta cochina Con las putas muestras Ok, ok, ok ¿Qué me dicen que es aquí? Que es aquí tan importante Ok Eh, tú eres el que me tumpaste el helicóptero Debo espagarlo Emplazamiento de misiles Ok Necesito un helicóptero No veo ningún helicóptero No veo ningún helicóptero ¿Dónde está el...? Eh, tú Señor, ¿me prestas nuevo a su helicóptero? No ¿Cómo que no?